La ausencia de la presidenta del DIF municipal, Niurca Saliva de Sánchez, no puede repercutir en los programas de asistencia social porque la necesidad de la población no tiene fechas ni temporalidades, afirma la directora María del Pilar Reyo Aguilar. Seguimos con el mismo número de atenciones de usuarios. Todos los programas los seguimos llevando a cabo de la misma manera. Lo único que pospusimos y no llevamos a cabo fue el masivo del Día del Niño precisamente por las épocas electorales. Como muestra de ello dice, recién culminó el programa Labio y Paladar Hendido, a través del cual operaron totalmente gratis a 40 pacientes en el Hospital General Jesús Cumate Rodríguez. A la par, llevaron a cabo la Feria de Derechos de la Niñez con la participación de 100 infantes, culminaron el Cachibol y en este proceso el concurso Mis Abuelita, junto con los cursos que ofrecerán durante el verano. Pilar Reyo indica que una vez que concluyan las elecciones, en julio próximo, Niurka Sáliva retomará la presidencia del DIF, pero mientras eso sucede, ella asume el control y la operación de la dependencia municipal. Julio, le esperamos nuevamente por aquí. Sí, pasando las elecciones. Con información de Patricia Vázquez e imágenes de Víctor Álvarez, Notivisión.